Música Música Y ese grito Música 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 Chicas, señoritas Como ustedes DJ Jan Rivera Música Y ese grito más fuerte DJ Jan Rivera Música Música Y esas palmas arriba Música Palmas, palmas, palmas Palmas Eso, eso Las palmas arriba Las palmas arriba Que se esconden las palmas Música Música Ven En la técnica de 17 Música El público de dentro Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba Arriba, arriba ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, deseando el ambiente! ¡Dónde está la gente que le va a la América! ¡Venga! ¡Venga, deseando el ambiente! ¡Venga, deseando el ambiente! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, arriba! ¡Venga, ahí va la realidad! ¡Dice! ¡1! ¡2! ¡3! ¡Ahí va la realidad! 1, 2, 3, ¡ahí va! ¡Vamos! 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 ¡Vamos Vamos al siguiente y nos vamos a encargar todas las fotos para que ni ya no verás. A ver dónde está el mejor al siguiente. Eso, eso, venga, venga. ¿Y ya descansaron? Y el seguimiento de todas las mujeres solteras. Y el chingudo de todos los hombres. Esas manos se recolgadas de un lado al otro. Venga, venga, que se va la vuelta al máximo. ¿Dónde está el grupo de fans de DJ Yad Ruviera? Venga, arriba, 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 arriba. Que se va la mierda y dale. Venga, venga. Y este tema ya lo conoce. Y este grito para el Jazz Rivera. ¡Venga, venga, venga! Ahora vamos a regalar pases para tomarse la foto. ¡Lantados arriba! ¡El zapato de un lado al otro! ¡Venga, venga! 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 ¡Venga, venga!